GATITAS GATITAS Ese gato ya es si El Chai y Yemil Yemil El proyecto Eres adicta al sexo Y ven a fuego como yo A mi también me encanta eso Eso Te gusta que te toquen, que te soben, que te calen por el pelo y te hagamos GATITAS POSES Que estén de boca arriba, boca mal, boquita el agua En mi cama tola no llegué Y a ti si que te encanta Eso Eso Yo soy adicto a tu cuerpo Y cien por ciento al sexo Y a ti si que te encanta eso Eso Yo soy adicto a tu cuerpo Y cien por ciento al sexo Yo quiero verte como para Mi intención es tenerte Teniendo mucho sexo en mi cama como siempre Mami tú te envuelves Conmigo tú prefieres cien por ciento Un poco puro sexo mami tú quieres Mami a ti que en la cama Adicto y a tu cuerpo Me gusta que se asata Contigo quiero sexo Sexo es lo que tú pides Y darte duro hasta que te exite Mami a ti que en la cama Adicto y a tu cuerpo Me gusta que se asata Contigo quiero sexo Sexo es lo que tú pides Y darte duro hasta que te exite Y a ti si que Te encanta eso Eso Yo soy adicto a tu cuerpo Y cien por ciento al sexo Sexo Me encanta cuando estamos Los dos haciéndolo Me dices que no pare Que te toque tu cuerpo Me miras a la cara Sonriendo Me dices al oído Para que mucho te quiero Y ya le voy a hacerte Nota que te encanta el sexo Si que te gusta eso Pégate a mi cuerpo Si tú se me pego el lento Eres adicto al sexo Y venga fuerte como yo Que a mi también me encanta eso Eso Te gusta que te toquen Que te saben Que te calen por el pelo Y te llegamos ya poses Que desde boca arriba Pa' boca pa' poquito en la web En mi cama to' la noche Y a ti si que te encanta eso Eso Yo soy adicto a tu cuerpo Y cien por ciento al sexo Y a ti si que te encanta eso Eso Yo soy adicto a tu cuerpo Y cien por ciento al sexo Que contigo solo piensa el sexo Sexo cuando yo te tengo aquí En mi cama sobre mi Mami tú eres altasati Bien besati Y siempre ready para mi Adicto y adicto pa' ti Oh Me pide que le de que 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 la suerte la narra Es lo más que me encanta Deye que que Tiene cara de villaca Uh, tiene cara de villaca Eh, y yo te doy 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 duro duro Sexo del bueno, sexo del puro Te hago mil veces el amor Me dices que nadie como yo Quiero sentir tu cuerpo Bésame que loca y sexo Hueva Que siempre que tengo Google La brega Y tú te sobrecita Por esto que eres mi gatita adicta No seré tu siente De la hiti boca arriba De la hiti boca arriba Mata a tora y erotiva Con mucho sexo en mi cama y bien adictiva Alceso na' ma' Alceso na' ma' Alfa Music Yo Díselo Raulito Ese gato y el C Con el Chay y el M Y que este año sigue el C Basia El artista gráfico Alfa Music Papi Te cago en Puerto Rico Yo Y de esta gente que se desmayen en la meta Que nosotros ya llegamos Y te Abriendo barrera Y te Suavecito Easy Ok Es